La entrega del adoquinado de la Cali de la Ciudadela Villanueva por parte del alcalde Ramsés Torres Espinosa se hizo una realidad, obra que tuvo una inversión aproximada de 180 mil dólares y que mejora la movilidad en este importante barrio. Bueno, son los compromisos que se asumen en función de esta tierra añorada, de este huaranda de progreso, bienestar y oportunidades, ver felices a los niños, a los jóvenes, ya poder correr en calles adoquinadas con aceras y bordillos, regenerando uno de los barrios importantes de la ciudad que habían sido desatendidos y que hoy realmente reciben esta obra importante del gobierno autónomo centralizado del Cantón Huaranda. Y recuerdo haber recorrido estas calles realmente en condiciones deplorables y ahora verlas adoquinadas y con aceras y bordillos es un beneficio para la ciudadanía en general. Los trabajos contemplaron el uso de material de primer orden como adoquines y bordillos prefabricados, rejillas y tapas del alcantarillado, cerámica de adorno que se colocó en las nuevas aceras. Estas labores de regeneración urbana tienen una longitud de mil metros cuadrados y duró 90 días. En invierno era todo, los vehículos no podían ingresar, en el verano el polvo, pero ahora estamos muy agradecidos de que ya este barrio se compuso con la obra que cumplió el señor alcalde. Esta obra se constituye de gran importancia, pues brinda una mejor calidad de vida y seguridad a los moradores, quienes tuvieron que esperar por muchos años para ser atendidos. Desde 14 años no ha habido ni un parche ni nada, pedimos al señor alcalde anterior, pero también no ha habido respuesta. Y ahora que le pedimos al alcalde actual, nos ha cumplido y vivimos, estamos agradecidos todos con él. Jonathan Quesada.